¡Qué triste! ¡Qué triste! Puede decirnos adiós Cuando nos abrábamos más Hasta la volumbrina emigró Presagiando el final ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todo sin ti Los mares Nadie se va Sentir los colores de gris Por todo en soledad No sé Si pueda venirte después No sé ¿Qué de mi vida serás? Sin el lucero azul de tu ser Que no le alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No olvido Compasión y piedad La historia De este amor se extinguió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todo sin ti Estoy Que siempre Que siempre Estoy tratando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido He podido ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Hoy quiero Hoy quiero Saborear mi dolor No olvido Con pasión y piedad La historia Que este amor Este amor se extinguió Para la eternidad ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todo sin ti Estoy Que siempre Estoy tratando de ti Estoy tratando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor En tu amor He podido Ayudarme a vivir He podido Ayudarme a vivir He podido He podido Tually Actualmente En tu amor Y a vivir ¡Qué triste! ¡Qué triste!